¿Qué quieres decir? Gracias. Muchos de ustedes no habían nacido. Por ejemplo, aquí la señorita presente no había nacido. Entonces, muy contenta. Y entonces, cuando me enteré que estaba con este proceso de producción de este musical, me llamó mucho, no solamente el musical en sí, porque además me encanta, me encanta de verdad desde hace muchos años, sino también poder trabajar de nueva cuenta contigo, con Óscar Acosta, que es además un gran compañero, pero es un gran hermano y es un gran artista, y poder volver a estar y compartir con él escénicamente también era algo que me movía mucho. Estoy muy agradecida, la verdad, no saben qué elenco. Es un extraordinariamente talentoso. Yo estoy haciendo una de las Ronettes, digamos que son como las narradoras que van contando parte de la historia de este musical, y en específico se llama Cristal. Y bueno, pues estoy compartiendo con grandes actrices y cantantes, como es el caso de Lucero, como es el caso de Scarlett, de Leo, de Crisanta. Vamos a estar alternándonos. Y bueno, y de nueva cuenta reitero, pues muy contenta, como es el caso de Crisanta Gómez, que estuvimos compartiendo durante tantos años mentiras en musical, volverme a encontrar con esta mujer que tiene un talento y una voz espectacular. Para quienes han visto teatro musical, saben de qué voz estoy hablando. Poder compartir por primera vez con una persona que admiro tanto, que es el maestro Ricardo. Con Pablo Rodríguez, que es un maravilloso coreógrafo y que me ha tenido aquí en corto mucha paciencia para la bailada. Con Chantal, que es una compañera tan talentosa y tan generosa. Lucero, de igual manera. Este, oigan, aquí hay un hombre que yo lo he visto actuar y me encanta su trabajo. Este, y cada vez que lo veo los ensayos digo, no puede ser. Y de verdad la gente se va a sorprender de manera triple, que es con Juan Fonsalido, que chamaco más talentoso. De veras, no saben, este, volverme a reencontrar con Sergio Curado, o Yair, con esa voz que tiene que, Dios lo perdone, de verdad. No, no saben, de veras, de verdad. No saben qué talentos hay en esta compañía. O sea, yo los veo bailar, cantar, actuar y digo, ¡guau!, de veras, y no porque estén presentes. Pero créanme que es un producto de primera calidad y que les va a encantar y que quien no conoce la historia les va a sorprender y les va a sorprender, les va a encantar. Así es que, pues bueno, bien abusados para que nos apoyen muchísimo, porque el teatro finalmente, sin ustedes como medios, no puede sobrevivir y que ustedes son la difusión más importante para poder llegar al público, que son quienes nos hacen favor de estar y de llenar las salas teatrales y que dependemos completa y totalmente de ustedes. Así es que, nuevamente, muchas gracias y que viva el teatro. Gracias. Gracias, Julio. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues, del lado izquierdo está uno de los protagonistas.